¡Suscríbete al canal! No puedo, crearemos otros más cuando tengamos más dinero Y haremos esta misión, la del guardián ancestral Con el mapa en blanco como guía, los patapuns se aventurarán en territorios desconocidos Descubre los secretos de las ruinas ocultas Los patapuns están apenas saliendo de su tierra y quieren investigar qué hay más allá de lo que ellos recuerdan Recordemos que los higotons tenían bajo control a los patapuns Pero ahora nosotros regresamos, el ser supremo ha regresado Y vamos en busca de eso, el confín de la tierra ¡Oh! Un nuevo tambor Es el tambor chaca Así es, así es señores Nuevas combinaciones, nuevas canciones ¿Me escuchas el ser supremo? ¡Claro, claro! Ahora aprenderás la tercera canción, el ritmo de la defensa Con el tendrás al mejor tatepón Los tatepón son los patapuns con escudo Chaca, chaca, patapón Es la canción de la defensa Y esto sirve para disminuir el daño de ataques muy fuertes de algunos jefes O de algunos ataques fuertes que nos lleguen a dar Es muy buena idea usar esto ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, también hay excepciones. Pero lo matamos, claro que sí. Se murió Dodonga, el guardián ancestral de estas tierras. Y nos dejó un material con el cual podremos modificar a nuestros patapuns y hacerlos más fuertes. Solo perdemos a una unidad. Pero nada grave, recuperamos el gorrito y lo podremos revivir. Mientras los recuperemos no hay problema, pero si se nos llega a perder uno, ahí sí. Si quieres saber más sobre la historia de Dodonga, te dejaré aquí un video en el cual hablo más detalladamente de él.